cracks de cracks carnal venimos por un turquía estamos iniciando amigos de hecho nada más traía poquita feria traía como alrededor de 150 varos se las metí todas y pues arma luego luego el turquía amigos máquinas de cinco varotes vamos a ver amigos ojalá y salga mucha suerte son puros cortos en esta ocasión amigos una toma dentro al 10 o algunos amigos son dobles hola la neta es este bonus o es la dieta de los con puros cortos aquí es el corte amigos luego hay por ahí me están escribiendo amigos que que prefieren cortos amigos y yo le entro a ver si cierto amigos más manifiesten su apoyo ya saben ay 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 abuelo lo que me va a hacer bailar con la fe amigos esta lechita porque la séptima tienes que bajar ah no viste catorce, se lo llevó amigos pues ni modo por lo menos seguimos con esto y aquí voy a continuar con el video vamos a seguirle dando amigos estamos aventando unas apuestas por seis ahí se nos escapó un buen premio luego luego iniciando karma ni modo de hecho quería grabar el corto pero ahora vamos a darle vamos a grabar ya como ganamos las moneditas vamos a darle un ratito amigos por cierto si eres nuevo en el canal suscríbete porque la vista te conviene porque aquí el compadicto sube de pues si tuvimos de dos a tres vídeos diarios y no te garantizo que te vas a divertir bien chido ahora vamos a ver amigos nos dio nada más una alemania vamos a ver vamos a intentarlo amigos porque no ya es que aparecen unos gringos adelante también también recibidos a la bestia así es tan feo este juego amigos vamos a echarle unos juegos por nueve yo que carnal a unos recio venga 7 y 15 amigos vamos a darle y mandamos algunos saludos un saludo a joseph ajan a manuel mirón ricardo aguchín y jair nine un saludo a todos ellos amigos venga con unos gringos se presentan los gringos carnal vean amigos no más ganamos esa bandera y se bajó lo que convenía haber ganado la grande amigos la jugosa la pesada la 9 de su madre nada más porque también están presentes los numeritos amigos mientras las dos con todo y este bono ya no nos servía de tanto caras a ver ese 3 allá estaba el 13 no sigue siendo estos aportes amigos no se fue al 8 bueno por lo menos amigos no nos dio ahí mucha lata ya por lo menos recuperamos algo ahora no las cambio por las 6 y la 14 amigos vamos a darle la de chiquita me gusta que te tardes chiquita dale un corea y un coreano bambi a ver si se va a armar el bonus o hay o en turquía a poco así chiquita va la arma no hay bronca yo si le entro la 6 se fue hasta la 11 carnal vamos a comprar una por puro gusto amigos la 8 13 ah no mancha la 13 carnal es la chida se fue a la 4 bueno por lo menos intentamos amigos vámonos con otro más ingreso madre vámonos con otro más amigos eso es todo chiquita vamos a seguirle dando sale chiquita ya se quedó en la quinta amigos a ver si nos va a beneficiar ya nos va a dar la vuelta ahí no era al lado en una 16 uy esa 16 hubiera centrado chiquita se arma el bracito también bienvenido la neta uy a ver chiquita no se me ponga cachonda no ese 11 ya no ya nos desbarató ahí los juegos amigos uy amigos finge su madre todo o nada ya se la saben que el compadicto es así amigos 8 no te pases no te pases y ahora si se fue a aventar allá animados amigos vámonos con otro más dale con ese 3 y ese 14 vamos a darle amigos en corto esto es en corto amigos uy un mexico amigos ya le subió a 3 banderitas le digo que está medio cachonda esta máquina este 3 no te pases vamos por mexico chiquita no no ya se fue a empinar esa y es que si le gano a los gringos se va a bajar de nuevo creo amigos a ver vamos a ver uy para acabarla se salió está la 12 amigos ni modo vámonos por otro juego por 9 ya con eso nos retiramos amigos 2 y 5 vamos a ver amigos a ver si ya nos da igual las 3 banderitas ahorita un mexico amigos un mexico uy ese 7 está exquisito bueno ya se vino a la 4 digo por lo menos amigos porque luego se ponen bien locas uy ese 7 te hubieras quedado ay ese 12 magnífico ese bonus papaya de zulaya te hubieras quedado carnal el 2 no puede ser amigos ya no me va a alcanzar para comprar más no te pases ya ni modo vámonos con otro jueguita amigos con eso último ay wey 3 números no pero están están bien lejos 16, 14 y el 3 amigos a ver que podemos hacer con eso un turquía vamos a ver amigos la ventana la chinta si a huevo la avienta la honte no ya chingo a su madre ah no todavía podemos sacar Inglaterra o gringos gringolandia vale ya está subrado ese 4 ahí y se fue a la 7 bueno amigos yo le entro hasta aquí despide nos vemos hasta la próxima